La contienda va a iniciar posesión, el Jerez Deportivo lo hará el puertorrealeño Carlos Cuenca Ahí está el silbato a la boca, rueda ya la pelota Robado el Jerez Deportivo a la carga Cuenca, quiere apretar, quiere acelerarse Viene el puertorrealeño, ingresa en el área, no hay quien lo pille, viene Cuenca fuera La que ha tenido el Jerez Deportivo Salió lanzado desde la media cancha en el kilómetro Otra vez a balón parado, viene Antonio Bello, el pase cerradito, el remate de Lebrón Aparece Mateo para negarle por segunda vez en el partido el gol al Jerez Deportivo Pues la va a poner Fernán al segundo palo, el remate de Boa lo atrapa bien seguro de nuevo José Manuel Camacho demostrando porque es el portero menos goleado de la categoría Es enjabonado que parece que tiene vida pero ya quiere controlar, ya lo hace Manuel Eri Intentando progresar, perseverar, viene en el centro con la izquierda, primer palo Ahí viene Antonio Bello, puede machacar, viene Antonio Bello sobre la línea Sobre la línea, salvado el gol del Jerez Zamorano Con el brazo derecho arriba puede llegar el gol del Jerez Deportivo Viene Antonio Bello, se va cerrando el primer palo Gol, 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 gol ¡Ojo que puede llegar el primer gol del partido! ¡Ojo que puede llegar el gol del Gered! Esta vez tiró de galones Antonio Bello, le dijo a Manu Heredia ¡Déjame que yo le pongo el cascabel al gato! A ver si conseguimos anotar el segundo. El Gered Deportivo que siga lo suyo, viene Manu Heredia caracoleando, sombreando el rival, entrega para Jorge Herrera, ¡qué golazo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo del Gered Deportivo! ¡La pelota para Manu Heredia! ¡En la frontal del área! ¡Levantó la mirada! ¡Levantó el periscopio! ¡Le bajaron la persiana! ¡Empezó de nuevo! ¡Rebominó! ¡Entregó! ¡Viendo la llegada para Jorge Herrera! ¡Le azotó a la pelota! Y enviar ese cabezazo barba hacia la zona de Cuenca prácticamente lo plantaba mano a mano. Pues ahí está el silbato a la boca de Adrián Salinero González del colegiado sevillano. Una para Adrián Martín. Adrián Martín insistiendo con Padilla. Padilla lanza el recorte. Se quiere meter hasta la cobrina. ¡Caído Padilla! ¡Penalti! 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 ¡Penalti clarísimo! ¡Venía como un camión sin frenos! ¡Como un tren de mercancías entrando en la estación Padilla! Bueno, 20 de partido. Bien Antonio Bello. Tiene frente el a Mateo. Bien Antonio Bello, 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 Bello. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Antonio Bello otra vez! Viene Alejandro Padilla sorteando rivales. Enorme la maniobra que hizo en el tanto del penalti de Antonio Bello. Y ahora consigue arascar una falta. Bueno, madre mía, la agresión que acaba de sufrir Alejandro Padilla. Es una agresión sin balón de Santana que claramente le mete atrás en la zona del tobillo. Roja. Evidentemente. Evidentemente. Va segosa. Ahí viene el centro de Antonio Bello. ¡Fuera! El remate de nuevo de Cuenca. El partido y la victoria que acercaría un poquito más ese sueño de ascender a la división de nuevo. Se acerca también el Jerez Deportivo por el cuarto. Viene Espósito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! Recibió Espósito dentro del área. No le había salido el regate en la parcela diestra en la jugada anterior. Pero ahora sí que recibió dentro del área del cuadro nubense. El jugador roteño del Jerez, Álex Espósito. Apenas llevaba unos minutos pisando la hierba del municipal de Isla Cristina. Antonio Bello. Viene Antonio Bello con José jugando en el vértice izquierdo del área para Caballero. Viene Caballero hasta la cocina. Lanza el recorte. Puede pegar Caballero. ¡Gol! 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 ¡Gol del Jerez Deportivo! Estaba el encuentro roto. Podía hacer la manita. Podía hacer sangre el Jerez. Era consciente de ello. La apertura en la banda izquierda. El balón largo. Conecta Antonio Bello con Manuel Caballero. Se mete hasta la cocina. Lanza el recorte. Ajusta el palo corto. De la portería de Mateo. Se ve este grupo uno de la división de Norandaluza. Pero bueno, seguro el Jerez Deportivo lo va a hacer esta temporada. Se acabó el encuentro en Isla Cristina. Ganó el Jerez. Ganó el líder en el municipal. Victoria solvente. Victoria confortable. Victoria autoritaria. Gracias. 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 Gracias.